En este video verás cómo pasar de una agenda así a otra así. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Rosán y te doy la bienvenida a una nueva edición de Día Productivo. En el video de hoy te compartiré 7 errores que cometes al administrar tu tiempo y que debes abandonar de inmediato. Y es que después de muchos años administrando de forma consciente mi tiempo y probando también muchas cosas a la vez, hoy quiero ahorrarte todo ese tiempo que a mí me tomó aprender estas cosas al compartirte estos 7 errores que a mí me hubiera gustado saber al iniciar este camino. Así que sin más preámbulos, ¡empezamos! Error número 1. No planificar. Y con esto me refiero sobre todo a planificar de forma reactiva. Y es que normalmente incluso la persona que no planifica para nada, sí que es cierto que tiene ciertas agendas en su calendario digital que vienen más bien de las pocas reuniones que las otras personas le han programado. El problema con esto es que no solo estamos perdiendo visibilidad de las otras cosas que también son importantes programar, sino también que al tener tan pocas agendas corremos el riesgo de que luego ni siquiera miremos esta agenda digital, nos olvidemos de esta y al mismo tiempo también nos podemos olvidar de esas pocas reuniones que tenemos programadas. Ahora, el siguiente error es la cara opuesta del error número 1, ya que si bien no planificar es un error, planificar en detalle también lo es. A planificar con detalle me refiero a esas personas que planifican el minuto a minuto de su agenda con tal detalle que incluso tienen programadas las horas en las que van al baño. Y muy aparte de las bromas y de los extremismos en los que uno puede llegar, también debo reconocer que he conocido personas a lo largo de este camino que me han mostrado sus agendas, que también son súper detalladas, quizás no tanto en extremo como lo que te acabo de decir, pero que también atienden al detalle y con prácticamente, como te digo, el minuto a minuto hecho. Y me cuentan más bien que eso les da claridad y los ayuda a ser productivos. Pero en mi experiencia también de haber conocido muchas más personas que no han podido, yo te puedo asegurar que esto se da en mucha menor medida, ya que en el noventa y tantos por ciento de los casos, la mayoría de nosotros más bien, nos vamos a sentir muy estresados y con mucha ansiedad, ya que no les vamos a poder seguir a ritmo a esa agenda tan exigente que nosotros mismos nos hemos puesto. Error número 3. Solo planificar tus temas laborales. Y es que hay personas que se empoderan con los temas que estamos viendo y empiezan a decir, Daniel, tienes razón, yo también me voy a comprometer con esto y voy a empezar a planificar mi tiempo. Pero cuando vas a ver sus agendas, en realidad lo único que han planificado han sido sus temas laborales y a lo mucho uno que otro curso o viaje que quieren hacer. Y es que debemos entender que planificar eficazmente nuestro tiempo no solo va de estas áreas que sí son importantes, sino también cuidar de otras áreas como lo son las relaciones y el tiempo de ocio. En base a esto, una recomendación que te puedo hacer para que te asegures de que has cubierto todos estos frentes es aplicar lo que yo denomino la técnica de las 5 agendas. Esta técnica te dice que cada vez que tú planifiques tu semana lo hagas considerando los siguientes 5 tipos de agendas. Primero, las agendas obligatorias, o sea, nuestro trabajo y cosas que tenemos que hacer sí o sí. Luego, unas agendas de orden y organización. En tercer lugar, tus agendas de relaciones. En cuarto, tus agendas de proyectos personales que no son obligatorios como el punto 1. Y finalmente, en quinto lugar, tus agendas de ocio. Una vez que hayas logrado cubrir cada uno de estos 5 tipos de agendas en tu semana, estarás completamente seguro de que estás justamente trabajando en prueba de tus objetivos, pero sin descuidar tu vida personal. Y hablando de planificar todas las áreas de nuestra vida, esto nos puede llevar a un error muy curioso, pero igualmente perjudicial. El cual es usar un color distinto para cada agenda que programes. Sí, lo sé, esto es un error más estético de diseño, pero es que imagínate entrar a revisar tu agenda de la semana y encontrar un color distinto para cada una de estas. Esto puede ser confuso e incluso molesto a la vista, dándote menos ganas justamente de revisar tu agenda durante los días de la misma. Mi recomendación aquí es que aproveches la técnica de las 5 agendas para tener exactamente 5 colores. De este modo, tu calendario será más visual, además de que cada vez que entres a planificar tu tiempo, tendrás una noción exacta de cuánto estás invirtiendo en cada tipo de agenda. Una vez librados de los temas estéticos, el error número 5 es uno de los más importantes de este video y es no estimar correctamente los tiempos de tus tareas. Y es que una de las preguntas que más me suelen hacer es ¿Cómo estimo correctamente el tiempo de esta tarea o esta otra? Para esto te quiero compartir el siguiente flujo de trabajo. En primer lugar, debes preguntarte ¿Esta tarea depende netamente de mí? En caso la respuesta sea positiva, la siguiente pregunta sería ¿Y esta tarea la he realizado anteriormente? Y si esta pregunta también resultó positiva, ahora debes preguntarte ¿Y cuánto tiempo me tomó hacer esta tarea? Tomas todos los tiempos que te haya tomado, sacas un promedio de los mismos y este promedio pasará a ser el tiempo que pondrás en tu agenda. Ahora, en caso la respuesta haya sido negativa, aquí más bien lo que harás será estimar en base a tu intuición natural ¿Cuánto tiempo te tomará? Y a este tiempo que tú estimes, agrégale un 40%. Esto se debe a que los seres humanos solemos sobreestimar nuestras habilidades por lo que es mejor que agregues un tiempo adicional para luego evitar quedarte corto. Finalmente, si la tarea no depende netamente de ti, aquí nuevamente estima en base a tu intuición natural pero ahora lo tendrás que multiplicar ese tiempo por dos. Sí, sé que puede parecer exagerado pero créeme que en base a mi experiencia propia a veces el tiempo que uno invierte en tareas que parecen simples como ir al doctor o hacer algún trámite en particular se puede prolongar horas y horas que finalmente no recuperarás. Acercándonos al final, el sexo error se da cuando ya hemos reparado todos los errores anteriores. Y es que imagínate que ya has diseñado tu agenda que no está vacía ni tampoco está muy sobresaturada. También has diseñado justamente etiquetas exactas para los diferentes tipos de agendas que te permiten saber que la estás trabajando de forma equilibrada. Y es aquí donde también te puedes dar cuenta que has caído en el error de no tener espacios vacíos. Denominamos espacios vacíos a esos espacios donde no tienes nada que hacer durante más de una hora. Ahora, ¿por qué es importante tener este tipo de espacios? En primer lugar, porque si bien es cierto que corrigiendo el error anterior has mejorado tus estimaciones de tiempo, también es cierto que cada cierto tiempo te volverá a pasar que alguna tarea no la habrás estimado de forma correcta. Lo cual afectará las siguientes tareas que tengas que hacer durante ese día. En segundo lugar, porque al ver que no tenemos espacios vacíos en nuestra agenda, esto también nos dará mucho estrés y ansiedad, ya que sentiremos más bien que estamos apretados todo el tiempo. Por eso, aquí lo que te recomiendo es que tengas más bien espacios vacíos y libres donde fluyas y hagas más bien lo que tengas que hacer en ese momento. Una recomendación más personal mía es que yo, por ejemplo, uso los lunes y los viernes para esto. Los lunes porque es el primer día de la semana y en la noche quiero tenerlo vacío para terminar tranquilo la misma. Y los viernes también lo dejo libre por si tengo alguna reunión con amigos o quiero salir con alguien. O también en caso de que simplemente me quiera quedar en mi casa viendo una película. Finalmente, el último error es no saber gestionar las urgencias e imprevistos. Y es que incluso habiendo corregido todos los errores anteriores que hemos visto a lo largo de este video, siempre puede darse el caso, porque la vida es imprevisible, que aparezca algo en tu vida laboral o personal que afecte por completo tus planes que hiciste para ese día o incluso para toda la semana. En base a esto, yo lo que te recomiendo para solucionar este error es que en primer lugar tomes una respiración profunda y simplemente asumas que la vida es así. Si yo te contara cuántas veces me ha pasado esto, y yo también me frustro al igual que seguramente a ti te pasa, pero debemos entender que ser productivos va mucho más allá de definir una buena agenda de la semana, que igual lo estamos haciendo, sino también de gestionar de forma efectiva todo lo que vaya apareciendo en el día a día. De este modo, cada vez que suceda algo de este tipo, más bien tú dirás bueno, ya pasó, es lo que es, y más bien cómo reorganizo mi agenda para poder trabajar de forma efectiva, qué cosas quizás no hay tan urgentes que puedo patear para después, y cómo evalúo esta situación para que no me vuelva a pasar. De este modo, estas preguntas te ayudarán más bien a salir rápidamente de esta situación, teniendo mucha paz y tranquilidad en que estás trabajando de verdad en pro de tus metas, como te digo nuevamente, sin descuidar tu vida personal. Y hablando de cuidar tu vida personal, si te quedaste con la curiosidad de aprender más sobre la técnica de las 5 agendas, te estoy dejando acá el video que hice hace un tiempo donde explico a profundidad este método y cómo tú lo puedes implementar en cuestión de minutos. Además de una recomendación de YouTube que quizás te puede interesar. Sin más que decir, mi nombre es Daniel Rosán y deseo que tengas un día productivo. Nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.